Sí, efectivamente, de visitante aún no hemos conseguido nuestra primera victoria, pero yo creo que estamos en el camino, estamos en el proceso. Este es un partido que le vamos a seguir apuntando a ello. Siempre nos preparamos para esto. Esperamos tener una alianza propositiva, una alianza que tenga mucho carácter, que va a ser un partido de un gran nivel. Y bueno, nos hemos preparado para eso. Ha sido una buena semana y creemos que se puede. Así que vamos a darle con todo y que sea nuestro primer partido de tres puntos. Mira, Barranquilla, sí, una plaza difícil, pero creo que es un buen escenario para nosotros por el hábitat en el cual nos hemos preparado. Vamos a encontrar unas mejores condiciones para jugar al fútbol, un buen estadio, una muy buena cancha, un clima mucho más agradable que el que se nos puede presentar a nosotros acá en Barranca. Y el momento futbolístico de Alianza Petrolera creo que es bueno, creo que es bueno. Y le obedecemos a ello, al buen momento, al buen funcionamiento que tiene el equipo. Y va a ser un partido muy parejo, va a ser muy parejo. Vamos a encontrar un junior que ya tiene más sesiones de trabajo con el profe Bolillo. Conocemos sus formas y solo esperamos ser asertivos y tener claro las tareas que vamos a tener nosotros en este compromiso. Gracias. 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 Gracias.